En Valle y Banca No sé si es cuento o leyenda De una singular contienda que un paisano me contó Se dice que allí habitó un jinete renombrado En la estancia respetado Y cuando el tiempo pasó El pago lo conoció como el loco del rescado El encargado chacoteaba Cuando un potro le traía Casi siempre le decía Que ese era el que lo bajaba Y el mozo le contestaba Con seguridad y prestancia Y con algo de arrogancia Si me baja alguna vez ¿Qué tal amigos televidentes? Acá estamos una vez más Entre Potros y Palenque En un programa especial Por primera vez Se va a hacer un remate de caballo de jineteada De la tropilla Los Macacos de Gino Reales De Colonia y Né Carlota Bueno, le hemos hecho una nota a Gino Publicitando lo que va a ser el remate Que se va a hacer en la localidad de Victorica La Pampa Así que los dejamos con esta nota que le hicimos a Gino Y donde nos va a explicar De qué consiste este remate de caballos Acá estamos en Santa Rosa hoy Esperando que llueva un poco en la zona Y estamos siempre con el tema de los caballos Esperando que se acomode un poco esto Y para poder volver al ruedo con alguno Y alguno estaba por vender Pero todo bien, Julio Gino, bueno, la verdad que nos has causado Dentro de todo una noticia muy buena Porque rematar los caballos tuyos Que has tenido en todo este tiempo Y muy conocidos en los ruedos de jineteada Tanto acá en La Pampa Como en las zonas limítrofes del país Caballos de punta ¿Qué se te dio por vender Todos los caballos? Mirá, ahí te voy a hacer una corrección Todo no, vamos a sacar Yo quería vender unos 40, 45 Lo hablé con la familia, viste Porque estos últimos años Estos últimos años La verdad que se me dio por cruzar Por ahí mucha sangre Con padrillos de afuera Con padrillos de afuera De tropilleros amigos Y bueno, tuve la suerte Que llegué siempre a un arreglo Y le buscamos la vuelta Y bueno, lo pude hacer Entonces me recargué mucho De caballos, de fotrillos Entonces, bueno Ahora estábamos sacando la cuenta Debe haber unos 90, 100 caballos Y no, hay mucho lo que tomen Y le digo a mi viejo Y bueno, a mi familia Lo hablamos todo Y digo, hay que achicar un poco Porque si no, no se puede Entonces por eso empezamos A hablar entre familias Y dijimos Hacer un remate medio mezclado Hemos pensado sacar unas 14, 15 yeguas madres Activas en la kineteada Y algunas no Y después una tanda De potros y potras De ya algunos conechadas De año 2016, 2017 Que ya están Ya están palenqueados en su mayoría Así que Es nada más para Cuando arranque Empezar a echarlo Ajá Gino, y hace muchos años Que tenés la tropilla Sí, mirá El que arrancó Con todo esto Fue mi viejo Debe hacer unos Creo que 32 años Por ahí que empezó A comprar caballos Yo era muy chico Tengo 36 Así que no, no Bien, bien Los primeros no los recuerdo Pero Después sí Ya Al poquito tiempo Me acuerdo de muchos Que han pasado Y que no es fácil Esto por ahí Sacar caballos Y que perduren ¿Viste? Porque más cuando empezó A ver todos los domingos Gineteada Creo que antes había mucho menos Y ahora En todos estos últimos años Se ha complicado Para que los caballos Perduren Y quedarse siempre Con tratar de buscar Sangre buena Y eso no es fácil Entonces, bueno Por eso mismo Siempre salen Buscando la vuelta Para ver si Se puede ir mejorando Sí, seguro Y en este cambio De sangre Que estás por hacer Y estás haciendo Algún padrillo Conocido Como para que La manada tuya Vaya teniendo Crecimiento También Entonces Y creo que también Es una buena noticia No desprenderte De los caballos Pero bueno Yo creo que es muy bueno De parte tuya De tu familia Seguir con el tema Del tradicionalismo En la esquineteada Y cambiando de sangre Y dando Más que nada Espectáculos Todos los domingos Con los caballos De la tropilla Tuya, ¿no? Sí, sí Nos gusta Eso es lo que Por ahí Hemos apuntado Como cualquier Tropillero De mejorar la sangre Y tener siempre La esperanza De sacar Alguno Muy bueno Pero bueno No es fácil Entonces Todos estos años Sí Hemos hecho Mucha Cruza De sangre Yo hace unos Unos años Había comprado Un tostado Que venía De la marca Va, de sangre Muy buena De Tolosa Después de eso Bueno Mezclamos Un año Eché de Peco Lolic El Pampero Después Enzo Tengo una estría Del padrillo De Enzo Vega De De Cacho Altave De Tolosa Así que bueno Vamos a ver Qué pasa Y este año Me han nacido Potrillos Que le había echado El año pasado A las yeguas Del Que dirán Del torsado De Sevita Córdoba Un caballo Muy noble Fiel Porcoviador Y del Sopapo De Aranzaba Así que Bueno A cual Le tengo que agradecer A todos ellos A todos los propilleros Porque viste Que no es fácil Que no es fácil Que por ahí Te den Servicio También que Uno siempre llega A un arreglo O le das Potrillo O Siempre a uno Le busca la vuelta Para que ambas partes Queden Queden conformes Pero Sí, sí No es fácil Así que Uno siempre apunta A sacar eso Pero bueno La verdad Que esto Medio que Se va a hacer Por recargado Que estamos Por eso El chico De la firma Feriera Me dijo Proba con unos 30 A ver como te va Y después El año que viene Si te gusta Te interesa Y te sirve Hacemos otro remate Sí, seguramente Que es así Porque Cuando salga Todo esto A publicidad De todos los caballos Que tenés En mente De vender Y todo eso Yo creo que Más de un trompillero Le va a echar el ojo A todos esos caballos Porque Seguramente También Vas a querer Querer quedar bien En la venta Porque Yo creo que También El que compre Va a comprar Para echarlo Los domingos A la jineteada O ir viendo A ver que puede cambiar Si alguna Llega O alguna potranca Después Algún padrillo Que tenga algún Tropillero Para poder cambiar De sangre también O ir probando Y todas esas cosas Todas esas cuestiones Más ahora Yo creo que También Se va a hacer Ya se está haciendo Lo que está haciendo Daniel Pire Con la asociación De caballos De jineteada Así que Yo creo que También Eso da lugar A que los Tropilleros Vayan viendo Echándole el ojo Para tener buenos Caballos de punta En sus manadas Y en sus tropillas Sí, sí Sí, seguramente Es así Está muy bueno Yo hablé Ayer Hasta ayer Estuve hablando Con Con Nacho Larquel Por el tema Para Para inscribir Algunos caballos Eso Pero bueno Me dijo Que ya era muy Muy sobre la fecha Al remate Así que Voy a ver Si por ahí El año que viene Me anticipo Un poco Y bueno Me hago Ese tema De los papeles Que creo que Va a estar bueno Porque Creo que Eso te Le da un poco Más de De valor También al caballo Lo prestigia Un poco más Sí, claro Que es así ¿Tenés Ya Los nombres De algunos caballos De punta Que vas Que vas A rematar Ese día En Victorica? Sí, sí Algunos me acuerdo Mirá Va a estar El gringo Loco Va a estar La estanciera No sé si te acordás Vos de la El yegua La sana Brutita Sí Bueno Se ha echado Las tres categorías Pero una yegua Que ahora la tengo Hace unos años Para madres Pero La verdad Creo que Muy buena yegua Después La pantera La otra petiza Tostada También Seguramente Que va a salir La viborita Algunas por ahí No las puedo echar Al remate Porque me han parido Hace poco Entonces no No quiero Sacarle El potrillo Muy pronto ¿Viste? Y después Mirá Voy a mirar Tengo acá Anotado Pero Está la La uberita Y otra Una yegua colorada Grande Que este año Que pasó O sea Este no El otro Me parece que Creo que la eché Con Martín Quintero Con Grupa En Villa En Villa Creo que le tocó Abrir la rueda A él Así que Una yegua Porcoviadora Una yegua De 500 y pico kilos Grande La reina Mora Que es una Es una hermana Del gringo loco O sea Esa Esa yegua Nos dio mucho Hijo Aparte del gringo loco Está la ranita Que es más grande Que él Pero la La ranita No la pude echar Porque nos parió Hace pocos días Tiene un Un petillo Tobiano colorado Muy lindo Del sopapo De la ranzaba Así que Por eso La saco Del remate Pero después Nos dio Esa yegua Nos dio La reina Mora La golondrina Una yegua Que se la llevó Esa yegua Se la llevó Sebastián Córdoba Nos dio La manea Una petiza Ruana también Pero más chica De físico Nos dejó Muchas crías Esa yegua Muchos hermanos Del gringo loco La mayoría Son yegua Ajá Mirá vos Che La verdad que Está muy bueno esto Porque hacer El primer remate De caballo de jineteada Acá en La Pampa Es muy lindo Y también a su vez A los tropilleros Les da lugar A que también Pongan Los reservados Y más reservados En su tropilla O ir viendo Viste como es Como siempre venimos diciendo Que no hay más caballo Para De jineteada Y bueno Hacer todas estas cosas Por ahí Da Yo creo que Un amplio Conocimiento tuyo De jineteada Y de caballo Y todas esas cosas ¿No? Da un amplio Más De sangre Para que Las tropillas Se renueven La sangre Se renueva Y tratar Y tratar de ver En algún momento Que lo de caballo Elegido También vaya Quedando Como 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 Yo creo que Hoy en día Todas las jineteadas Son de caballo Elegido Para tratar de ver A ver si se puede Más que nada Los domingos Que haya buenos Espetáculos De jineteada Y no siempre Con los mismos caballos En todos los ruedos ¿No? Sí, sí, sí Sí, sí Es entendible Sí, la verdad Que esto a mí También me sorprende Un poco bastante Por el tema Que yo Para mí También va a ser Una novedad Es por ahí Un riesgo Que uno Corre En hacer El primer remate Uno Porque yo no sé Esto En qué Irá Si irá Ser bueno O malo Pero ojalá Que sea bueno Para ambas partes Para todos Que sea bueno Para el que compra Para nosotros Que bueno Vamos a vender En este caso Ojalá que todos Quedemos conformes Pero sí El del otro lado Está bueno Porque aparte Yo nunca sentí Un remate De caballos De todo De jineteada Viste que Los caballos De jineteada Muchos los tropilleros Es muy difícil Que lo vendan Viste No se siente mucho Y no hay como decir Un estipulado Un valor Me parece a mí Como un caballo De andar Que vos decís Bueno Un caballo De andar Se paga 50 70 80 100 150 mil Pesos Más o menos Pero Pero más o menos Hay un valor De un caballo De andar En cambio El caballo De jineteada La verdad Que para mí Va a ser también Una sorpresa Porque no sé Lo que puede llegar A Sinceramente Hacer En fin También Irá Una base Yo lo único Que bueno Que hablaba Con la firma Procediera Que quería Por ahí Dar 8 10 Cuotas Porque Por ahí Por este Parate Que hay Para que la gente Lo compre Con más tranquilidad Bueno Bueno Esa fue La primera Parte Que le hicimos La nota De gino Reale En lo que va Del programa Vamos a hacerle Seguir con la nota De gino Ahora vamos a dejarlo Con una tanda Una tanda De publicitaria Más que nada Para que tengan Todas las imágenes De los caballos De gino Reale Que va a rematar El día 19 de diciembre A las 11 horas En la localidad De victorica Más que nada 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 Se viene el primer remate De reservados y potros De gineteada De los macacos De gino Reale De colonia En escarlota La pampa Algunos de los reservados Que saldrán a la venta El gringo El gringo El gringo loco La estanciera La pantera La carlotera La mucama La perezosa La carbonada La eléctrica La manea El lunar El resongo La piolita La fogonera La horqueta La viola La chaira 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 Que va a vender Inclusive el valor Que puede llegar A tener los caballos Yo creo que También eso Es muy interesante A la hora De comprar Tanto para el vendedor Como para el comprador Así que Los dejamos Con la segunda parte De la nota De gino real ¿Tenés algún valor De alguno De los caballos Que podés llegar A salir En venta Ese fin de semana? No, la verdad Que no Julio Tengo que sentarme A hablar estos días Con la gente De la firma Feriera Porque el lunes Esta semana Los querían ir A filmar Pero bueno Yo no pude Estábamos de cosecha Van a ir el lunes O martes Creo A filmar uno por uno Pero me tengo Que sentar A hablar Cuál irá a ser La base Después creo Que también Se van a manejar Con tres puertas Si mal No les entendía A ellos Creo que van a manejar Algo de preoferta Entonces Para la preoferta Ganadora En ese momento Del remate Si llega Creo A comprar El hombre Que preofertó O que ganó La preoferta Algo así Me parece Que tiene un descuento De un 5 Un 10% O creo Que el que Lo paga Después de contado Me parece Que también Va a tener un descuento Pero no me quiero Meter mucho En ese tema Porque es más De la firma Feriera Y sinceramente No desconozco Un poco De ese tema También Bueno Gino Ojalá Sea Algo muy lindo Por primera vez Una experiencia nueva En todo esto Que haya una buena Concurrencia De compradores Porque también No solamente Un tropillero Puede comprar Sino de buenos compradores Para que Para que su manada Siga Siga creciendo En todo esto Y bueno Que lo llegamos A ver En los ruedos De gineteada Todos esos caballos Que está vendiendo Porque la verdad Que son caballos De punta Tanto como el gringo Loco Como los demás Caballos Que nombraste Yo creo que Un lote bueno Como para que Inclusive Aquel tropillero Que también Se quiere iniciar También vaya Teniendo caballitos De punta Y no comprando Como quien dice Tachos ¿No es cierto? Para poder Hacer una gineteada O ir a un ruedo De gineteada Un domingo Que hoy Sinceramente No es poca cosa Conseguir caballos buenos Sí, sí Es verdad Creo que sí Julio Muchas gracias La verdad que sí Yo eso también Lo pienso Siempre lo pensé Por eso lo hablé Con mi familia Le digo Vamos a jugarnos En hacer esto A ver Qué es lo que pasa Ya que está tan parado Le digo Pero O sea Yo me pongo Del otro lado Uno por ahí Porque está muy Justo sobrecargado De caballos Ahora Y bueno Nos comen mucho Queremos hacer cosecha Hacienda Pero digo Me pongo del otro lado Para el hombre La persona Que quiere tener Uno, dos, tres caballitos Que quiere agrandar La familia La familia La tropilla Me parece Que estaría bueno Porque es una oportunidad Linda Que se te puede dar Yo creo que Que si yo estaría Del otro lado Y quiero armarme De algún caballito Llego Caballo Creo que sí Que es la oportunidad Porque no se venden Todos los días Caballos de jineteada Me parece Sí Sí que es así Nosotros En todo este tema De pandemia Que se está Desde marzo Hasta acá La mayoría De los domingos Bueno Acá Andamos viendo Cómo se prueban Los caballos Muchos se quieren Hacer de caballos Nuevos Montadores Que no quieren Estar fuera de estado Y prueban Todos los domingos Acá tenemos Un lote De montadores Muy buenos Acá en la zona Y los vemos Todos los domingos Diariamente Porque sinceramente Estamos yendo No es que estamos Con el tema De la genetividad virtual Pero estamos yendo A mirar A chusmear A dar una mano A veces los fines de semana A estar con Muchísimos de esos Tropilleros Y tanto los montadores Y siempre la conversación Es después del asado Siempre lo mismo Somos siempre Son los mismos Siempre los mismos caballos Las mismas caras Entonces yo creo Que cambiar esto Y está bueno Que vos salgas Afortar tus caballos Y más de un tropillero Quiera tener uno De esos caballos Para hacer otra cosa Y mirar otra cosa Con otros montadores Porque hoy sinceramente En la mayoría De los caballos elegidos En tanto Ya va directamente El jinete Y el caballo Y ya sabemos Lo que va a haber Y lo que va a dar Y hasta donde va a llegar Y por ahí Cambiar de mano Todo esto También está bueno Sí, sí Julio Me parece perfecto Yo creo lo mismo Es cierto eso El tema El tema De las De las Jinetidades elegidos Viste Ha dividido Tal vez un poco más El tema De los Tropilleros De los Jinetes Porque Como que cada Tropillero Tiene su Su gavilla De jinete Y Tantos jinete Andan con tal y tal Tropillero Porque Tiene su Tropillero Porque tiene su caballito adecuado Que me parece Perfecto Porque tanto Tropillero Y el jinete Va a buscar el mango Pero tendrían que Yo creo que tiene que existir Ojalá que sigan Las a sorteo Y las elegido Las dos Me parece que Tienen que seguir Porque No es fácil Por ahí hay caballos Que no son Para cualquier Jinete Entonces Me parece que Eso tiene que Existir Los dos tipos De jineteada Pero Y si Con respecto Al otro tema Es verdad Yo creo que Si No hay muchos Caballos Por ahí veo Amigos Conocidos En el estado De whatsapp O en las redes Sociales Que prueban Que prueban Caballitos Pero Si No es fácil Sacar caballos Bueno La verdad Que no es fácil Claro que Nosotros Hace muy poco También te vimos Un ejemplo Acá en Pico Y De un caballo Que pintaba bueno Y ya Al tercer domingo De probada Ya no quería saber Más nada Y eso Era de probada Así que Me imagino Lo que hubiese sido Si los hubiesen Llevado a una Jineteada elegida O sea que No hubiese aguantado Nada Y Los espectáculos Hubiesen sido malos Entonces Esto también Del tema de la pandemia Sirvió para muchos También Pensar un poco Parar la pelota Como quien dice Tanto Tropilleros Montadores Organizadores Y de más gente Para ver Donde estamos parados Y a ver Cuando se reinicia Esto Que es lo que Que es lo que Hacemos Y que Como nos reajustamos A la nueva Modalidad de todos ¿No? Justamente Sí Sí Me parece Bárbaro Hoy en día Está muy difícil Todo Y lamentablemente Los caballos Son Son hermosos Pero Hoy en día Tenés que Creo que Quedarte con Un caballito Que te cumpla Bien Y bueno Ya que está La posibilidad Por ahí De poder probar Como he visto Muchos conocidos Amigos Uno por ahí Lo ha hecho También Me parece Que es el momento Para Para definir El destino De cada caballo El caballo Que siga En esa carrera O el caballo Bueno Que no Que vea Que uno Uno vea Que no tiene futuro Que Puede servir Para otro deporte O buscarle Otro destino Porque Sí Es verdad Eso Si no Cumplen En un campo En una quinta En la chacra De ellos Con un Hay poca gente No hay No hay Campana Por ahí Todo mal O campero Así En una jinetiada Mucho menos Te va a rendir Un caballo Es verdad Donde lo viajaste Y lo sacaste De la querencia Peor Bueno Ojalá No sea El único remate De un tropicero Como vos Que haya Otros Otros tipos De ventas No de remate Sino No de remate Porque uno Los quiere rematar Porque está fundido Como en la jerga No 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 Sino Remate Como para que Realmente Cambiar Cambiar de sangre Ver otros aires De otros caballos Y Y bueno Para que haya Espetáculos Todos los domingos Y se renueve Toda la sangre De todos los caballos De todos los tropilleros De la zona Porque sinceramente Nos está faltando Muchísimo De todas esas cosas Sí 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 Ojalá Julio Ojalá Gracias Y la verdad Que a mí Me encantaría Que ojalá Que se esparramen Que se esparramen En la provincia La Pampa Y Que queden La mayoría Por lo menos Que uno los pueda ver Y bueno Y el que se vaya Fuera de La Pampa Ojalá Que uno lo pueda Seguir viendo Y disfrutando A través De la tele O de las redes sociales O de poder ir A verlos Personalmente Ojalá Que les sirva Yo lo que quiero Es que Que cumplan Y que Que la gente Quede conforme Porque la idea Por ahí es Si nos va bien a todos Poder seguir haciendo esto Pero bueno Tenemos que quedar Todos conformes En este tema Así que ojalá Ojalá que se dé Y bueno Quedan todos Todos invitados Los tropilleros Amigos Conocidos Quedan todos invitados Para el Sábado 19 De diciembre Creo que va a ser Eso a las 11 horas Hablé con Ezequiel Jesual Y el dueño De la firma De Vícar Ganadera Tengo que Por ahí sentarme A hablar Algunos otros detalles Pero creo que Es el sábado Es ahora Me parece Si es lo que Habíamos estado Hablando con él Seguramente Que va a ser En ese horario Ese día Ya en Victorica Y bueno Yo creo que Van a estar Todos invitados A través de Entre Potros y Palenque Y nosotros Y un montón de amigos Vamos a invitar A la gente Que quiera ir A llegarse a comprar O si no Bueno Se va a hacer hoy A través de todo esto ¿No es cierto? Lo que es La conectividad Que es lo que nos llevó A aprender En esta época de pandemia Sí, sí Ojalá Ojalá Que nos podamos ver Que nos podamos encontrar allá Por lo menos Los de la Pampa Que puedan llegarse Que puedan llegarse Que se calme un poco Esto de la pandemia Y que por lo menos Los de la Pampa Se puedan llegar Y ojalá Y ojalá Que puedan llegar Los de provincias De afuera Que me han estado llamando Pero bueno Si no se puede No se puede Lo irán a seguir Por las redes sociales Pero por lo menos Que ojalá Que los de la Pampa Puedan hacer acto Presencia Sí, seguro Allá estaremos Vamos a armar el viaje Para llegar Y tratar de filmar El día del remate Y que haya otros Otros filmandos también Para que Para que se haga Muy extenso Todas estas noticias Y bueno Allí nos desea Agradecerte Seguramente Nos vamos a estar encontrando Vamos a llevar A algún amigo más También para poder estar Para ver esto nuevo ¿No es cierto? Porque es nuevo Para todos Y bueno Y ojalá Allí no tengas Muchísima suerte Te lo mereces Porque le estás metiendo Muchas ganas A la jineteada Al cambio de sangre Y eso no es poca cosa Yo creo que Son muchos Los tropilleros Que quieren hacerlo Y a veces No se puede Por tiempo Por costos Y por muchas cosas más Y vos ya Lo empezaste a hacer Y bueno Y ojalá Muchos tropilleros Quieran cambiar sangre Para tener buenos Reservados En sus manadas Y en sus tropillas Los domingos Gracias Julio Muchas gracias Sí, sí También eso Yo se lo tengo Que agradecer Y a los tropilleros Amigos Que me han Siempre brindado Una mano Porque no es fácil Esto Pero me parece Que si hay amistad Y compañerismo Está muy bueno Bueno, eso nos explicaba Gino De por qué La venta de los caballos Los valores El día Que va a ser Y ahora Para volverle a recordar Esta tanda publicitaria Del día 19 de diciembre En la localidad de Victorica A través de la firma De Ezequiel Gesueldi El gran remate Que vamos a vivir El día 19 de diciembre 11 horas En Victorica Se viene El primer remate De reservados Y potros De jineteada De los macacos De llenos reales De colonia En escarlota La pampa Algunos de los reservados Que saldrán a la venta El gringo loco La estanciera La pantera La carlotera La mucama La perezosa La carbonada La eléctrica La manea El lunar El rezongo La piolita La fogonera La horqueta La viola La chaira El estribo La moneda La gaviote Reina mora Todos reconocidos Potros Y reservados De los macacos De llenos reales Se transmite por internet Por la plataforma De Mercado Ganadero Pampeano En www.mercadoganaderopampeano.com Y para los compradores Preacreditados Que desean asistir Al remate Podrán acercarse A la oficina De la casa central De Vicar Ganadera Sociedad Anónima En Victorica La Pampa Primer remate De reservados Y potros De jineteada De los macacos De llenos reales Con el martillo De Vicar Ganadera Sociedad Anónima Bueno Ahora los vamos a dejar Con una monta Uno de los caballos Que va a rematar Gino El gringo loco Un caballo Que da espectáculo Un caballo De montas especiales De broche de oro Y en este caso Vamos a dejarlo Con una monta Que hizo Rafa Pratula En el gringo loco De Gino reales En la fiesta Aniversario de la Maruja Donde realmente Fue linda Y ustedes Ya creo que La mayoría De la gente Conoce La calidad De caballo De Gino reales Así que Los dejamos Para que vean Lo que fue La monta En la categoría Basto En la localidad De la Maruja Al día De la Décimo Segunda La fiesta Aniversario De esa localidad Vamos a ver Cuál es la posición Que le hace Al Rafa Pratula El gringo loco Estamos llegando Al final Empezamos a agradecer Gracias Gustavo Sein Gracias Por convocarnos Un año más Y transmitirnos Compartir con tu gente Y con tu cumpleaños La fiesta aniversario Una vez más De la Maruja Muchas gracias Querido Gustavo Sein Y toda la gente Del centro tradicionalista Al Pial Junto al Zoco Que venimos Hace unos cuantos años Ya arribando a esta fiesta Todo el público Pampeano Que siempre nos recibe Con el afecto Sincero Y las caricias Para el alma De escuchar nuestros versos De escuchar nuestros relatos A cada uno de ellos También Las muchas gracias A los que van a regresar Háganlo con cuidado Por favor Siempre alguien Nos está esperando Así que Regrese con cuidado Tardese Pierdan un minuto De subida Y no subida En un segundo Dice algún viejo dicho Así que con precaución El regreso acá Se no se olviden Que están los Guairas Y unos cuantos números más En la plaza Pero se va Se va del palenque central Se va el hombre De tres arroyos Se va el Rafa Pratula En el gringo loco De la tropilla real Ya lo tenía Está con un pistón En el bolsillo Para salir Se va a ir En cualquier momento Se llama el Rafa Pratula El que se está Encomendando a Dios También Y el que está Como midiendo Con una mano apoyada En el penacho Al reservado Así estoy pintando Ese gringo loco A ver qué es lo que sucede Por ahí Veremos Qué pasa con ese Rafa Pratula Ya tenemos A Freddy Gatica En el palenque número tres También Freddy querido Amigo de años De cuando recién arrancamos La primera jineteada Las palabras tuyas Y la de negro cañete Junto dando Otros jinetes de aviento De buena aventura Para que pudiéramos Estar llevando adelante Los relatos De las primeras jineteadas Difíciles momentos Cuando arrancamos A trepar un escenario Se fue el Rafa Pratula El gringo loco Mirá cómo le cambió el rumbo Pero se lo siguió Se la va ganando Se la va a ganar Se agranda la jineteada Le va ventilando Arriba a los estribos Y ahora sí Hay tiempo de jineteada Hay tiempo de aplausos Mamá mía Qué jineteada Y qué fiestita Te mandaste la maruja En tu noventa aniversario ¿Qué lo tiró Topo? Cualquier animal Parece disminuido En tu noventa aniversario Por bailar la chacarera Marta estresa en carnaval Vieja es un choco Volveré a leer a ver Lo había sabio gustar Antar que andómetra Y ponga justito Hasta la aclarar Mi machiao hasta el todote Y ahí no me alembre a besar Bueno, así como le hicimos nota a Gino También le hicimos una nota al rematador De lo que va a ser La primera remate De caballo de jineteada En Victorica Al señor Ezequiel Gesualdi Más que nada Él nos va a explicar En qué consiste este remate De qué firma pertenece Todas esas cosas Y la nota se la hizo El productor del programa José María González Así que los dejamos Con la nota de Ezequiel Gesualdi Un gran saludo Para toda la audiencia De Entre Potros y Palenques Y sí Con este nuevo desafío Para la empresa Para llevar adelante Un remate de caballos de jineteada En este caso Bueno, nos ha delegado Semejante responsabilidad Gino y René Reales Y bueno Estamos ahí trabajando Ya con Próximamente Con los videos En línea Para el próximo sábado 19 de diciembre Realmente Es algo novedoso ¿No? Para Para el ambiente Para la gente Y incluso Para nosotros Que hace años Andamos con el tema De Potros y Palenques Con respecto A lo que es Un remate precisamente De reservados Y de Potros Exclusivamente De jineteadas Porque hemos visto En algunos remates Que se venden caballos Y por ahí meten algunos Pero esto es Íntegramente Y además De una marca registrada Como es el caso De los Macaco De Gino y René Reales Sí Realmente es algo novedoso Y La verdad que este año 2020 Nos ha obligado A tratar De ser bastante innovadores En plataformas Para transmitir En plataformas Para comercializar La hacienda Y bueno Ya no solamente El lobovino Y los caballos También que lo veníamos Haciendo en Twice Sino en este caso Con Con este desafío De hacerlo Con caballos De jineteadas Hay potros Realmente muy Conocidos Como el gringo loco Que tuvimos la posibilidad De verlos Por ejemplo En La Maruja Y hemos tenido posibilidad De verlos En Intendente Alvear En otras montas Que son caballos De montas especiales Pero además Hay un listado Que en el ambiente Son muy reconocidos También Y que Uno dice Bueno Reales Pone realmente Muy buena mercadería En la pista Para la venta Realmente Bueno Cuando empezamos A hablar con Con Gino Acerca de la posibilidad De llevar adelante El remate Y bueno Con René Que es Un amigo Y un cliente De la casa Desde hace más De 40 años Dijeron Bueno Vamos a llevar adelante Con aquellos reservados Que realmente Sí Son muy reconocidos En el país No solamente Aquí dentro De la provincia De La Pampa Así que Bueno La responsabilidad Es aún mayor Para lo que sea Extra provincial Digamos A la hora De De ponernos En contacto Con cada uno De los De los compradores O organizadores De estos eventos Que realmente Van a estar interesados Como vos decías Ya sea en el gringo loco Bueno La estanciera La pantera La mucama La carbonada La eléctrica Hay un montón De caballos Que los van a ir Pudiendo observar Dentro de Dentro de Muy poquito En internet ¿Cómo va a ser Ezequiel El tema De las ventas Se pueden hacer Profercas Va a haber un catálogo Van a tener una Plataforma ¿Verdad? Estamos trabajando En el catálogo Y también En los videos Van a estar Seguramente Para Miércoles Jueves De la semana Próxima En línea Van a estar Dentro de La plataforma De comercialización Que se ha llevado Adelante Para Para Digamos Trabajar En la comercialización De hacienda A través de internet Que es MercadoGanaderoPampeano.com Y allí Los compradores Van a poder Registrarse Solicitar crédito Entrar en contacto Con nosotros Y Hacer preofertas Con el consecuente Beneficio Luego de Si llegan a comprar El caballo En cuestión ¿No? ¿Cuántos ejemplares Hay aproximadamente? Y van a estar Unos Treinta Caballos Más o menos Y todos Bueno, además Más allá del seguimiento Que se puede hacer Por Por internet Por la plataforma Creo La flexibilización Ahora Interprovincial Seguramente Va a permitir Que Tropilleros De gente vinculada Al sector Que esté interesada En las compras También va a poder Acercarse Desde San Luis Desde Mendoza Córdoba La provincia De Buenos Aires De la Patagonia Por estas últimas medidas Que se han tomado ahora De facilitar el ingreso A la Pampa ¿Cómo pueden hacer O pueden ir directamente Al remate Aquellos que quieran ir A presenciarlo? Por supuesto Ya vamos a poner ahí Todas las condiciones Y todos los protocolos Que vamos a tener en cuenta Por supuesto Y no solamente De las provincias Limitrofes Sino también De otras provincias Van a poder acercarse El remate El remate Va a poder asistir Aquel que se haya Preacreditado Con nosotros Aquí en nuestra Oficina central En Victorica Y por supuesto Que después Van a poder Preofertar O seguir Vía streaming A través de MercadoGanaderoPampeano.com Las ventas Ese mismo día Ya hay repercusiones Previas Seguramente Por lo menos Nos comentaba Julito Domínguez Que estaba en contacto Que él está mucho más Que yo Metido en el ambiente Ya se está comentando Sobre este remate Y se ve en entusiasmo Por parte de la gente Sí Realmente es algo Sumamente novedoso No es Para nada normal Que alguien Digamos De este rubro Comercialice Su tropilla En este caso Ya sea Digamos Los macacos Como los humildes De acuerdo Si hablamos De Gino O de René Con lo cual Digamos Esa novedad Ha despertado Mucho interés En el mercado De la jineteada Y bueno Esperamos Digamos Una afluencia De compradores Conforme A esta posibilidad Que se les está brindando Porque no Sería la primera vez Que van a tener La posibilidad De adquirir Digamos Una Digamos Distintos animales Con distintas características Por supuesto Pero que Lo van a poder seguir De ahí en adelante Cada uno Vamos a hacer Una aclaración Porque hay gente También que incluso A Jolito Le pensaban Que iba a ser Allí en el campo En la zona de Colonia Inés de Carlota En la zona de Colonia Varón Pero el remate Es en Victorica Sí El remate Va a ser 100% Por internet Va a ser Aquí en la oficina En nuestra oficina Aquí en Victorica Y el motivo También está dado Que por las características De los animales El hecho de trasladarlos A un lugar O de que estén Con los parlantes Y bueno Todos esos sonidos Que evitemos Que se susten Y que se lastimen Entonces Realmente El hecho de poder hacerlo A través de internet Creo que Que nos ayuda En ese sentido Para el bienestar animal Ah, esto es importante Aclarar En consecuencia Es la plataforma 100% Y la gente Puede seguir allí No va a haber Traslado de animales A Victorica Esto también Es importante Aclararlo, ¿no? De todas maneras Aquí el comprador Que por alguna Circunstancia Quisiera Ver los Caballos Están invitados A que vayamos al campo Y los puedan Ver De todas maneras La filmación Va a ser hecha La semana próxima Con lo cual Lo que van a estar viendo Va a ser como El caballo Se encuentra En este momento Caballo O la yegua En su caso O el potrillo O la podrana Seguramente Seguramente Qué bueno, ¿no? Así que bueno Están todos invitados El sábado 19 A partir de las 11 de la mañana A partir de las 11 de la mañana Exactamente Sí Bueno Así que Seguramente Vamos a ir haciendo Un seguimiento De cómo marcha Hay algunos ejemplares Que sin duda Yo me animo a decir Más allá De que Si bien El que más conoce Julito Pero también Uno intentando Estar en las Quineteadas Hay ejemplares Que uno está asegurado Que van a tener Muy buenas preofertas Y que me parece Que estas después Se van a subir en el remate Así que Me da la sensación Que va a haber buena demanda Que va a ser un éxito Este remate Así que Y ojalá Si sea Que esta Presunción Y este pálpito Que yo tengo Ojalá que Que se cumpla Para el bien De los tropilleros Para el bien De ustedes Para También dar Un aliciente A esta nueva propuesta Que surge ahora De esta oferta De Gino Y de René Exactamente Yo creo que Hoy se les está Brindando Una gran oportunidad A diversos organizadores De hacerse De estos animales Y bueno Creo que la plataforma La posibilidad De comprarlos En 10 cuotas Y bueno Toda la demás Información Que se van a ir Enterando En los próximos días Les va A facilitar De hacerse De animales Que creo que Más de uno Haya querido tener Dentro de su tropilla Así que Esperemos que todos Nos acompañen Todas las condiciones De comercialización Van a estar ahí En la plataforma Así que En los próximos días Que la estarán Habilitando Lunes o martes Sí Miércoles 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 Está bien Está bien Se viene El primer remate De reservados Y potros De jineteada De los macacos De Gino Reale De Colonia En Escarlota La Pampa Algunos de los reservados Que saldrán a la venta El gringo loco La estanciera La pantera La carlotera La mucama La perezosa La carbonada La eléctrica La manea El lunar El rezongo La piolita La fogonera La horqueta La viola La chaira El estribo La moneda La gaviota Y reinamora Todos reconocidos Potros Y reservados De los macacos De Gino Reale Se transmite por internet Por la plataforma De Mercado Ganadero Pampeano En www.mercadoganaderopampeano.com Y para los compradores Preacreditados Que desean asistir Al remate Podrán acercarse A la oficina De la casa central De Vicar Ganadera Sociedad Anónima En Victorica La Pampa Primer remate De reservados Y potros De gineteada De los macacos De Gino Reale Con el martillo De Vicar Ganadera Sociedad Anónima Bueno Eso fue la nota A Ezequiel Jesualde Que se la hizo A José María La nota Donde nos explicó Todo De lo que va a consistir El remate Y yo creo que Va a concurrir Muchísimos Muchísimos Tropilleros Mucha gente A ese remate Y bueno Como toda Fiesta tradicionalista Todo momento Todo movimiento Campero Nos va a dejar Unas décimas Pedro Sabide Payador Inclusive Aparte de eso Un amigo de nuestro Y amigo creo que De toda la camperiada Que hay todos los fines de semana En los ruedos De gineteadas Lo dejamos Con Pedro Sabide Con gran prestigio Ganado En los bravios combates Se viene el primer remate De potros Irreservados En los ruedos Destacados Broche y montas Especiales Los mejores festivales De la patria Han recorrido Y de pie Han aplaudido A los macacos De reales De reales Consulte y arrímese El próximo diecinueve Pa' que un buen pingo Se lleve Marca de Gino Y René Vale la pena Yo sé Y al momento Lo destaco La tropilla Los macacos Banderas Bandera de tradición Con años de selección Con años de selección En yeguarizos Bellacos Atención A todos los amantes De la gineteada Del país El próximo diecinueve De diciembre Se viene El primer remate De potros Y reservados De la caballada Los macacos De Gino Y René Reale No se olvide El próximo diecinueve De diciembre Remata Bicarganadera Se viene El primer remate De reservados Y potros De gineteada De los macacos De Gino Reale De Colonia En Escarlota La Pampa Algunos de los reservados Que saldrán a la venta El gringo loco La estanciera La pantera La carlotera La mucama La perezosa La carbonada La eléctrica La manea El lunar El resongo La piolita La fogonera La horqueta La viola La chaira El estribo La moneda La gaviote Y reina mora Todos reconocidos Potros Y reservados De los macacos De Gino Reale Se transmite por internet Por la plataforma De Mercado Ganadero Pampeano En www.mercadoganaderopampeano.com Y para los compradores Preacreditados Que desean asistir Al remate Podrán acercarse A la oficina De la casa central De Bicar Ganadera Sociedad Anónima En Victorica La Pampa Primer remate De reservados Y potros De gineteada De los macacos De Gino Reale Con el martillo De Bicar Ganadera Sociedad Anónima Bueno amigos televidentes Esto fue un programa especial De Entre Potros Y Palenques Ojalá Todo esto se levante Todo Dios quiera Que todo esto termine ¿No es cierto? Pero calculando Que ya Nosotros Por nuestro parecer Allá por marzo Abril Van a arrancar La gineteada Las fiestas tradicionalistas Creo que esto va a ser de a poco Y bueno Y algo nuevo Que hemos tenido Un 2020 La verdad que Es muy complicadito Así que Hasta la próxima Y ojalá Que nos veamos muy pronto En un rodeo de gineteada En un desfile En Peña En festivales Así que Dios mediante Seguramente Nos vamos a encontrar Desde ya Hasta la próxima Paisana Cuento leyenda De una singular contienda Que un paisano me contó Se dice que allí habitó Un ginete renombrado En la estancia respetado Y cuando el tiempo pasó El pago lo conoció Como el loco del rescado El encargado Chacoteaba Cuando un potro le traía Casi siempre le decía Que ese era el que lo bajaba Y el mozo le contestaba Con seguridad y prestancia Y con algo de arrogancia Si me baja alguna vez